¡A los latinos! ¡A los latinos! ¡Me equivoqué! Es que ella tiene algo por ahí No sé azul, no sé azul, no sé ¿Quién te dijo que yo estoy pitao? Trae la maca, a ver la que hay ¿Quién te dijo que yo estoy pitao? ¡Arriba! ¿Quién te dijo que yo estoy pitao? Trae la maca, a ver la que hay ¿Quién te dijo que yo estoy pitao? ¡Aguerrito! ¡Perreo!